500 años La prenda más valiosa Para mí no hay amor Como el de mi madre 500 años Quiero pedirle a mi Dios 500 años Para que viva mi madre Para mí es La prenda más valiosa Para mí no hay amor Como el de mi madre Sigue tu rumbo Andando con el Señor Sigue tu rumbo madre Y Dios te guarde Ora por mí Y yo pido a Dios por ti Mil bendiciones Hoy pido para mi madre Pido a mi Dios Que more en su corazón Pido a mi Dios Que more en todas las madres Sé que ellas son Dignas de su grande amor Y a todas ellas Les deseo felicidades Por una mujer Que Cristo trajo al mundo Por esa mujer A Dios estoy alabándome Hoy son felices A Cristo glorificándole Por una mujer Que Cristo trajo al mundo Por esa mujer A Dios estoy alabándole De otras mujeres De otras mujeres Nacieron otros varones Hoy son felices A Cristo glorificándole Amar a Dios Por sobre todas las cosas Dice la Biblia Que hay que honrar A nuestros padres Hoy soy feliz Cantándole a mi Señor Gracias mi Dios Por tener viva a mi madre Amar a Dios Amar a Dios Por sobre todas las cosas Por sobre todas las cosas Dice la Biblia Que hay que honrar A nuestros padres Hoy soy feliz Cantándole a mi Señor Gracias mi Dios Por tener viva a mi madre Gracias mi Dios Por tener viva a mi madre Por tener viva a mi madre Por tener viva a mi madre Gracias.